Gracias por continuar con nosotros, son exactamente las 8 con un minuto y bueno para el día de hoy en este miércoles, miércoles 20 de noviembre nos acompaña el presidente, el presidente del comité, el comité directivo estatal del partido revolucionario institucional. Ingeniero Elías Pesina Rodríguez. Ingeniero, ¿cómo ha estado señor presidente? Gracias por estar el día de hoy en este espacio y qué mejor que platicar de este instituto político con respecto a la renovación de los consejos políticos municipales, obviamente la participación de los nuevos cuadros, de las nuevas generaciones a la política, en este caso de San Luis Potosí, qué mejor que el partido revolucionario institucional, bueno pues siempre está abriendo las puertas a la cuota de género, a los jóvenes, a las mujeres, pero qué mejor que usted nos platique de este tema. Claro que sí, y fundamentalmente hoy que se conmemora el día de la revolución mexicana, un año más, que pues para nosotros los pristas y para los partidos que nos consideramos de izquierda progresista, la revolución mexicana pues ha sido, fue un hito para nosotros, para México en su tiempo, y que durante estos últimos años, bueno, hemos ido caminando con estas nuevas condiciones de trabajo y bueno, me da mucho gusto que este día que se celebra la revolución mexicana poder tener la oportunidad de estar aquí en este medio de comunicación tan importante que llega a muchos potosinos para poder compartir con la audiencia, con los periodistas, el trabajo que realizamos durante los últimos meses aquí en San Luis Potosí. Sí, efectivamente estamos en este momento en la reestructuración, en la renovación de los consejos políticos municipales de los 58 municipios. Emitimos 57 convocatorias, tenemos una pendiente, en donde tenemos un, en 56 tenemos planillas de unidad. ¿Qué quiere decir planillas de unidad? Que los consejos políticos municipales se integran alrededor de entre 100 y 120 pristas de cada municipio. Y ellos presentan una planilla para ser votada entre los mismos miembros del consejo político y lo que hemos logrado es que los periodistas nos pongamos de acuerdo en los municipios que para nosotros es un primer paso. No con unanimidad, sino con un trabajo de unidad, es un trabajo de ir haciendo arreglos, de haciendo acuerdos, de ir negociando los espacios para los diversos periodistas que quieren participar en los consejos. Y eso nos da la posibilidad de ir conformando un partido unido, que es lo que hemos llevado el propósito desde esta dirigencia que inició, con la intención de que la unidad pueda traducirse también en inclusión, que podamos incluir a pristas. Y aquí hace un momento, oto casi un tema que es muy importante, que es la inclusión de jóvenes. Creemos que los jóvenes son importantísimos, no nomás en el discurso, para el próximo tiempo. Se habla de que a nivel nacional para el 2021 van a votar alrededor de 6 millones de nuevos votantes o de nuevas personas y que, pues en lógica, son jóvenes. Y eso para nosotros es un reto que los jóvenes puedan voltear, puedan ver al Partido Revolucionario Institucional como una opción que pueda satisfacer, que pueda coincidir con las aspiraciones de ellos. Y por eso con este trabajo que estamos haciendo en este momento, una de las metas que tenemos es poder invitar, acercar y abrir la oportunidad de trabajo partidista a los jóvenes en San Luis Potosí. Y creemos nosotros que para el 15 de diciembre podemos tener ya los 58 consejos políticos municipales ya integrados para tener la primera base, tener el primer cimiento de lo que es el trabajo en el partido en San Luis Potosí. En este año, señor presidente, tuvimos a bien conocer que se inauguró la Escuela de Cuadros, donde obviamente es una plataforma interesante, como lo comentaba, para las nuevas generaciones. Pero, ¿qué han recibido con respecto a algunas peticiones, puntos de vista de esta generación que a veces está descontenta con la política? Sí, hay, bueno, el Instituto Reyes Heroles, ahora se denomina así, antes fue Instituto de Capacitación Política en otros años, ha venido transformándose, hoy es el Instituto Reyes Heroles, que es una escuela de cuadros, es una escuela para jóvenes, que tienen la intención de impartir doctrina, compartir principios, programas de acción, documentos básicos de lo que es el Partido Revolucionario Institucional en toda su expresión. Y que de esta manera estos jóvenes puedan encontrar oportunidades de desarrollo político o de desarrollo social, en donde ellos puedan buscar participación en puestos de elección popular, donde puedan ellos buscar participación en la administración pública de acuerdo a su vocación y que tengan un amplio margen de participación social. Creemos nosotros que el joven, los jóvenes tienen una, pues en su interior una gran manera de poder expresar que muchas veces se contiene porque no tienen las formas de poderlo hacer. Y el partido a través del Instituto Reyes Heroles lo que ha estado haciendo es dando cursos de capacitación, incluso ha habido posibilidades de que jóvenes vayan al extranjero a recibir información y también a compartir con otros jóvenes del mundo, con partidos políticos que tienen una ideología similar a la del Partido Revolucionario Institucional. Y de esta manera hemos ido creciendo con ellos en los últimos tiempos. Perfecto. Estamos conversando con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el ingeniero Elías Pesina, 90 años del PRI a nivel nacional. Pero hay que platicarle, yo creo que nuestro auditorio quiere saber cómo está la radiografía, qué municipios, y hablando de San Luis Potosí, tiene presencia el partido. Bueno, nosotros tenemos presencia en los 58 municipios. En realidad, considerando la elección del 2018, tenemos en el altiplano zona media Huasteca y también en la zona centro. Creemos que con el trabajo que se está haciendo, estamos buscando ahorita de ir construyendo nuevamente el tejido del partido, teniendo con ellos actividades que pueden acercarse en la comunidad, en las colonias. Y puedo comentar, tenemos actividades, por ejemplo, de gestión social. Tenemos un programa muy importante ahorita en Ciudad Valles, que le hemos denominado la bandera. Y bueno, un poquito más, que es tomate, cebolla y chile, también con un tanto así de papa que se arma una despensa para las familias. Y las estamos nosotros buscando de acomodar, de ofrecérselas a un precio significativo, únicamente que dé la posibilidad de que tenga un retorno para la gasolina, para tener ahí una bodega donde resguardarla. Y estamos beneficiando alrededor de 4 mil familias ahorita en Ciudad Valles, con la intención de ir con la gente que más necesita. Estamos coordinando con una organización nacional, impartiendo la prepa abierta para jóvenes. Que en un término de 4 meses, 6 meses, ya pueden tener el título de preparatoria con maestros, con guías que les dan las bases para que lo puedan hacer y puedan tener su título ya de preparatoria. Y esas actividades, bueno, nosotros creemos que la política no nada más es la elección, la política no nada más es la promoción del voto ni las discusiones de candidatos. Nosotros creemos que durante este tiempo, cuando hay tranquilidad, viéndola de esa manera, es cuando el partido tiene que ir y regresar con la gente. Esta renovación de los consejos políticos, pues tiene a bien prepararse para el 2021. ¿Y qué mejor? ¿Qué es lo que ha mencionado el presidente a nivel nacional, Alejandro Moreno? ¿Qué es lo que comenta él como ya presidente del PRI? Bueno, tenemos nosotros dos especificaciones que nos ha dado. El primero, busquen la unidad. Muy bien. Busquen la unidad con los PRIistas. Segundo, que haya inclusión. Porque con el proceso anterior, pues hubo PRIistas que tuvieron la posibilidad de irse a otros partidos. Hubo PRIistas que se quedaron con una expectativa baja de lo que ellos creían para poder participar. Y lo que estamos haciendo nosotros es, con actividades, invitarlos, que regresen, que estén con nosotros, que tenemos toda la intención de que, con las actividades que tenemos, participen. Y que, bueno, van a llegar los momentos de definición y de decisión. Y ahí seguramente el PRIista o la PRIista que tenga una mejor calificación, que tenga un mejor trabajo, que haya una mejor percepción de la sociedad, bueno, seguramente va a tener la posibilidad de participar políticamente. Y llegar a un tercer punto, que es que podemos llegar a una restauración del PRIismo en San Luis Potosí. Ahora la circunstancia política electoral es muy distinta. Hace cuatro años, con la elección de Juan Manuel Carreras, en aquella ocasión participaron, pues eran tres partidos políticos los que participábamos, más o menos con posibilidades. Hoy ya se suma otro partido político, que es el que ahorita está predominando. Y hay otros partidos que están buscando sus registros. Entonces, he comentado en ocasiones que la geografía política, el mosaico político en México ha cambiado. Ya no es lo mismo, ya se ha modificado. Nosotros como PRIistas, ante esa circunstancia, ante esa realidad, pues tenemos que actuar en consecuencia. ¿Qué es actuar en consecuencia? Buscar a los jóvenes, darles la oportunidad, darles una certeza y que ellos puedan encontrar en el Partido Revolucionario Institucional respuestas a sus preguntas que tienen, a sus inquietudes de participación social. ¿Y por qué no? Si en un momento dado desean participar en algún proceso electoral, como candidatos, como coordinadores de campaña, como diferentes actividades que hay en un proceso político, que tengan la seguridad que en el Partido Revolucionario Institucional puedan encontrar esta posibilidad. Entonces, bueno, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional nos ha comentado, nos ha transmitido. Él es un periodista joven, un periodista muy echado para adelante, que siempre ha insistido en que busquemos la unidad, que busquemos la inclusión y que la restauración del partido lo vayamos construyendo poco a poco. Y hago ahorita un comentario. Mañana, jueves, toma protesta el Consejo Político Nacional. Muy bien. Se renueve el Consejo Político Nacional con alrededor de 400 miembros que se cambian. Y estaremos en México mañana por la tarde, en donde se va a renovar este órgano deliberativo, con la intención de ir construyendo los temas para el año que viene. Hay estados en donde hay elecciones locales. En este seno del Consejo Político Nacional se discuten estos procesos, las formas de elección, los requisitos que se van a tener, ir preparándonos para la Asamblea Nacional, que es por ahí del mes de marzo. Muy bien. Entonces, bueno, es un partido dinámico, es un partido que está vivo, es un partido que está trabajando, es un partido que está latiendo en todas las comunidades, colonias, ejidos de San Luis Potosí. El próximo año va a ser decisivo. Obviamente, hablando en el tema de que se prende la máquina, hay que cambiar empaques, cambiar obviamente algunos filtros y piezas. Y el día del próximo año, pues, estará haciendo toda esta actividad para el 2021. El PRI ha estado presente en crisis, en transformaciones, en derrotas y en victorias. Y obviamente, San Luis Potosí ha jugado un papel premonerante a nivel nacional. San Luis Potosí ha sido un ejemplo de trabajo político, de participación política, en el aspecto democrático. Bien. En San Luis Potosí se han dado los puntos de democracia más importantes del país. Y como PRIistas, pues, hemos estado nosotros siempre actuando, participando ante esa circunstancia. El año que viene nos tenemos que preparar. En septiembre inicia el proceso político. Entonces, tenemos... De manera inmediata. Inmediatamente. Y, bueno, para eso, el trabajo que estamos haciendo ahorita previo es en esas condiciones, es con esa ruta, es con esa estrategia. Seguiremos posteriormente de los consejos políticos a la renovación de todos los comités municipales en cada uno de los municipios. Y, por ahí de marzo, iniciaremos la reestructuración de los 1,748 comités seccionales que tiene la estructura del partido para tener, ahora, como se decía anteriormente, ¿no? Tener la maquinaria bien aceitadita, bien lista para que iniciemos ya la designación de candidatos posteriormente y ir por el voto de la gente. Y todas las instituciones políticas, todos los partidos políticos se están preparando, cada quien con sus ideales, con sus políticas, sus valores. Y, en este caso, por ejemplo, para el Partido Revolucionario Institucional, y tenerlo como para nuestro auditorio, el PRI gobierna, obviamente, el Estado. ¿Qué otros municipios tiene gobernando el Partido Revolucionario? En este momento son 17 municipios en el Estado. Bajamos, hay que reconocerlo, por eso estamos organizándonos para recuperarnos, para que en la próxima elección podamos recuperar los municipios importantes, que por circunstancias ya no los tenemos a nuestra ocasión. Pero decirlo, que hay que comentarlo. Por ejemplo, por no haber llegado a acuerdos claros, por ejemplo, Tamazunchale, Tamazunchale lo perdimos como por 60 votos. Nada. Sí. Tamuín, por las mismas condiciones, por no ponernos de acuerdo, por no tener claridad, por a veces jalar cada quien por su lado, lo perdimos por 100 votos. Tenemos Tamuín, Tamazunchale, entre otros. Eso nosotros creemos que con atención, haciendo una buena labor de operación política en cada municipio, reconociendo el trabajo de la gente, buscando también que los PRIistas, cuando viene el tiempo de elección, todos pensamos, queremos, deseamos que somos importantes y tenemos que participar y queremos una participación que sea de privilegio. Pero tenemos que reconocer que en ocasiones las condiciones no nos favorecen de manera personal. Y ahí es donde el PRIista debe de reconocer y ceder y sumarse al que pueda tener la mejor opción. Pero a veces, si él no participa, si este PRIista no participa y se hace a un lado, a veces puede, en ocasiones es más perjudicial, porque esos 50, 60, 70 votos, como comentaba hace un momento, nos hacen falta después. Entonces, el tema de la unidad, pero también de la inclusión, pero el tema de la restauración en el PRIismo, en los municipios, tenemos que entenderlo como una posibilidad de que si no nos unimos, si no vamos juntos, si no vamos restaurados para un proceso electoral, vamos a correr el riesgo de que las cosas no sean adversas. Entonces, ese es el... Tenemos apremiante estos asuntos, pero dejamos en stand-by, en pausa, varios temas. Señor presidente, agradecemos que haya estado el día de hoy en esta conversación, conociendo obviamente lo que está haciendo el PRIismo en San Luis Potosí. Claro que sí. Muchas gracias, muy amable. Y a toda la audiencia, gracias por recibirnos en sus hogares. Perfecto, muy bien. Vamos a un corte y regresamos con más información.